Muy buenas y bienvenidos al canal Cristian11165 y como veis en pantalla estamos en el FIFA 14 de PlayStation 4, Clubes Pro, el equipo de los Champions y estamos con... ¡ROMETE! ¡Es la game! ¡Corre, es que es que es esto! Así que... Vamos a jugar en el partido anterior, visteis como, tibujo, una derrota inesperada en el 90, con un golazo incluido, y ahora vamos a jugar con la otra equipación, a ver si da suerte, y... golazo... y vamos a ver si tenemos falta ganar este partido. ¿No? Cheque? ¡Aaah! Tengo aquí la pena que se duerme sentada. Vale, son españoles, ¿no? Bueno, vamos a ello, vuelve a coger el equipo entero, el Schengel de Wisni, para que no nos equivoquemos, quien coge el equipo, y he quitado el ventilador, tío, y he empezado a jugar. Bueno, vale, perfecto. Uy, uy, no podemos empezar con un gol en contra. Bueno, arriba de la paso, no, no puede ser. Ahí está, perfecto. Qué pita, ¿sabitelo? Bueno, vuelve a empezar. Bueno... Amarilla, tú que dices, nada de esto que estás viendo. 10 minutos. 10 minutos. Eso, 1.5 minutos. Ya, pero que la vida real. Un minuto, sí. Para que lo diga más real que nunca el FIFA, ¿no? Y esto va al equipo más rápido. Si estoy solo. Estás solo. Ya, pero lo que pasa es que el pase ha sido un poco raro. Muy fuerte, ¿no? Muy fuerte. Parece que está fuerte, está tocho, pues claro. Se pasa. Los defensas de esto que son uniones. Ahí está, se mete ahí, se mete. ¿Tú qué jugador te has puesto? ¿Dónde estás? ¿Delantero también? Ah, sí. Sí, pues bueno. Estás ahí con las botas verdes, ¿no? Sí. Me tengo que haber reportado algo de eso para seguir haciendo campaña. Y no me apetecía. Bueno, no me apetecía. Yo es que no me apetecía. Me pensé quedarme con el Toby y así. Luego las hazañas me darme nada. Repampi, inflate encima del centro. O digo, madre mía. Si eso es para qué mejor de los jugadores. A mí este antiguo lo dejó tronchado. Me la hago. Lo malo luego ha sido el centro. Ya. Perfecto todo. Es un mañón. Todo perfecto el del Amago y todo. Y luego el centro nos hemos quedado diciendo. Hostia, qué mierda. Mira, no puede ser el portero. Sí. ¡Ey! 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 ¡Fuera de juego! ¡Ey! ¡Ey! ¡Fuera de juego! ¡Fuera de juego! ¡Fuera de juego! Hace tiempo que no cantamos esa canción, eh. ¡Fuera de juego! Espera, espera, que se acerque a mí, que se acerque a mí, ¡GIA! Se le habrá dicho tan así que no me lo esperaba, ¡GIA! Me pasa que me salieron una, dos y tres, ¡GIA! Ahí, para que se entere bien. Vale, fuera, saque la puerta. ¡GIA! ¿Qué equipo es este? ¡No puede ser! ¡GIA! ¿Qué equipo es este? ¿Los Tigres? El nuestro, el de ellos. El de ellos, el de ellos. Un equipo muy raro. ¡No! ¡Uff! Madre mía, lo he visto ahí. ¡Toma! ¡Llego, llego! ¡Sí! ¡Me cago en la marita paraí! Acabas aprendiendo. ¡Buah! ¡Buah! ¡Chica y mía! Bueno, bueno. Ahora sí, ahora sí. Hostia, ha ido muy tarde. Ha tardado mucho. Sí. Ha tardado mucho. He hecho mucha carrera antes de pasarla. Sí, aunque tenía que la pasara antes. ¿Qué hora es? Me la pasó porque es un pendejo. ¿Qué hora es? Las tres, las tres. Sí. Hostia, aunque da tiempo. Seis. Seis. Madre. Seis. Madre. A mismo tiempo. Hemos pensado lo mismo. Y el número, uno de los mejores números que hay en la cifra numérica. ¡No! ¡Hoy va! ¡Madre mía! ¡El portero un muñón! ¡No tocas! ¡No tocas! ¡No tocas! ¡Vaya casillas, tío! ¡No ha liado, macho! ¡Buah, virgen! ¿Cómo ha salido? Se ha hecho dos paradones, tío. Y ahora sale así. No lo entiendo. FIFA no nos quiere. Esperemos que el 15 nos quiera más. Yo esto no lo entiendo. No sabe si el portero. Aquí se ha quedado con el planer. A ver si no se ha dado cuenta. A ver si no se ha dado cuenta. Lo ha retenido a alguien. No, que va. Ha sido solo. Ha sido solo. Ha sido solo. Pero es que ha rematado sin saltar y sin nada, negro. Madre mía. ¡Oh! Ah, y pensé que te venías. Digo, estoy desde el centro ahí... Al medio. Me da ganas de meter otro gol de esos de lejos, que te quedas con la boca abierta. Y dices, toma... La que te has llevado. Bueno, ya. No puede ser el segundo... Penalti. ¡Ah, no! Que susto. ¡Ay! Y digo, falta, pero falta de él. Bueno, pues si doy yo el respeto. Ya, pero mejor, mejor. Lo déjalo. Bueno, para ti que va. Pues te la paso, a ver si puedo. Ahí está. Llegas, 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 Muñol. ¡No llegan! ¡No llegan! Esa sí le llegan. Vale. ¡No! ¡A la vizca! ¡A la vizca! ¡A la vizca! ¡Ah, qué buena, qué buena, qué buena, qué buena! ¡Ah, qué buena! ¡Vamos! ¡Ay! ¡Madre mía! ¡Esa mierda tiró, tío! ¿Qué ha ido eso? ¿Será? ¡Esa mierda, tío! Pero, mierda, mierda, eh. ¡Que mal el labio, macho! Nosotros pensábamos, bueno, esta es la cola de la jugadora. Y luego... ¿Y lo viste a ver por qué? Creo que eres el mejor jugador del equipo. ¿Cómo puede... ¿Cómo puede tirar así? Si fuera un Muñol... ... ... ... Algo la objetiva es. Y ya haces con ojos metías глаза. ¿Qué tal? Vale, vale, ahora y ahora si, ahora sí. Ah, no. Y ahora si la contra. Uyy, madre mía. ¡Red Almozo la tienes! ¡Red Almozo! Cuidado con que se meten. ¡Grandela! Chequeline va a tirar, Chequeline va a tirar, GUL! Me lo he visto con mucha confianza. Si, si, se ha notado. Me lo he visto con mucha confianza. Vale, bien. Vamos, hay... 1-1. Si has recortado el ultimo... Claro, cuando has recortado estas que hay dentro, ahí ya tienes que tirar. Porque tienes la oportunidad. Pero el balón ha ido como hacia afuera, ¿eh? ¿Te das cuenta? Ha hecho un defecto hacia afuera. Si, si. Y se iba para afuera, pero... Bueno, bien. 1-1, va. Remontamos este partido. Vale, ya me acuerdo de un fallo que van a tener los vídeos. No va a haber sonido de fondo. ¿De el campo? Si. Pero lo ponemos nosotros. ¡FALTA! ¡A favor del equipo Nesu! Es verdad, ahora que me ha acordado. Pero bueno, si grabamos otro después... A ese si lo pongo. No, de todas formas, como estamos hablando un montón... Con el sonido del plano. Y la gente. Ahora te hace una hora. Sigue tú, sigue tú, sigue tú, sigue tú. Me meto. Bueno, no pasa nada. No tendréis audio del campo. Pero no pasa nada. Pero para eso tampoco, ¿no? En el siguiente vídeo tendréis audio del campo. Pues toda atención al chengeluzni. Madre mía, fuera. Madre mía, fuera. Madre mía, castaña. Era Ibrahimovic, pero... Lo dice el Manolo Dama, tío. ¿Tú por qué no lo tienes? Y me... Vaya por favor, me metía en chengeluzni. Madre mía. ¡Mira qué buena chengeluzni! ¡Oh, Dios mío lo que ha hecho! ¡Gol! Madre mía. ¡Aquí estamos! ¡Aquí estamos! Madre mía lo que ha hecho. Lo ha dejado ahí para pasar la vida. Ahí otro chavo. Ya, toma. Vale, bien, bien. Remontamos los chengels. Remonta el partido. Anda, cabello. Ya ves. Pero igual que me ha regalado también a algunos nosotros. En algún partido. No digo ninguno. Pues... Ya. No cuesten. Si no nos regalemos nada. A ver si puede llegar el chengeluzni. Si la deja sol... ¡Ahí está! ¡Puede ser! ¡Puede ser! Buena presión. Se ha quedado solo todo. Buena presión. Cuidado que llega Mabil, Mabil. Pero llega bien ahí. ¡Hombre árbitro! Pero... ¡Qué pitas! Vale, ahora no me ha tenido por lo que no me ha dado. No, de momento sí. Ahí está. Ahora se vende. Ahora no nos pulsamos. Vale, fuera. Bien, bien, bien. ¡¡Bien! ¡Aaah! ¡Era! 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 Arritre, 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 arritre. Buena, buena, buena. Vámonos, no pintas a esto que te veo venir. Que solo es un cabrón y pintas ahora. Madre mía, otra vez el changurini puede tirar un pelotazo que va a reventar la portería. ¡Dios mío! ¡Ay, qué vas a tirar mejor! ¡Ay, tío! ¿Qué le pasó? ¡Me cojo la puta! Digo, que le arrebate ayer. ¡Ya salió fatal, tío! ¡Me cojo la puta! ¡Qué castaña! Tiene que pasar triángulos, simplemente. A ver, un momento no tocamos nada, porque voy a poner el sonido ambiente. ¡Pues tanto! ¡Eh, lo he tronchado con una elástica! Ya, ya se ha visto, ya. Vale, ya está. Ya está el sonido ambiente, eh. Ya lo oiréis. Tiene que haber pensado, se me cae una puta madre con el palero, me está aquí reventando todo el rato. ¡Ya! Sí, esto ya está. Con el sonido ambiente del campo, eh. Ahora sí. Segunda parte con el sonido, atención. Pero bueno, no pasa nada. Este partido medio con sonido, medio sin sonido. Y la corta, ahí está bajando el defensa. ¡Moder mío! Se mete. Pues se la pasa otra vez. ¡Uff! Y la presión. Voy a descansar un poco que mi jugador se va a reventar al final. Voy a dejarlo aquí parado. Cuidado, cuidado, cuidado. ¡Mirad que saltó! ¡Pulo! Es que el negro ese tío remata sin saltar y sin nada. Tiene el pelo como tú. ¡Se ha copiado! Saca normal. Saca normal. Saca normal. Saca normal. Como dicen los chilenos y todo esto. Putos. Vaya castaña. Chile mierda. Mierda mierda mierda. Bien, 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 bien robada. Yo me subo, yo subo, yo subo. No, ya no. Vale. Cuidado, 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 cuidado. Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado que te lo he echado a ti. Bueno. ¡Joder! Nos empatan. Dos a dos. El partido está muy, muy interesante. Vaya ese equipo. Este es el Newell's, no sé qué. Es americano. O sea, es como estadounidense. Sí. Bueno, nos la ha hecho, nos la ha devuelto. Así que. Venga. Venga. Así que venga, vamos para allá. Nadie ha venido, hijo de puta. Venga, me ha hecho nada de espectáculo. Me ha hecho un regate. Sí, el regate ha sido el... Es clave para el... Para lo que os tiran. Estoy bien para el juego, no me pases. Ahora sí. Joder, ¿qué es eso? Ahí está. Perfecto, perfecto, perfecto. ¿Pero qué? ¿Por qué me pasas así? Ahora ya no estoy. Cuidado que no nos metan en tercero. Ahí está. Perfecto, perfecto. Puede ser para uno de los dos chengues. Pero no hubo ninguno. ¿Cómo lo ves, chenguelama? Un jodido, ¿verdad? Uy, menos mal. Yo también lo he visto jodido todo. Pero no. Ahora bien, tengo que llevar dos perros, macho. Aquí encima de mis pies. No lo puedo ni mover. Como meto un gol, me voy a levantar y se van a cagar. El susto. Así que venga, vamos a ver si puedo meter uno. Venga, venga, venga. Vamos a ver ahí. A ver si puede llegar el chenguelama. Si que llega, no va a llegar. Tengo que presionar. Tengo que presionar. A esto. Joder con este pie. Se fue nervioso. El negro ese tío. De pelo azul. Vale para quienes, para nadie, para el portero. A ver si puede salir el portero y puede fallar. Pfff. Pues ahí estaba, eh. De hecho, es bueno. Eso sí que presionamos. El fallo del portero era ese. Hay que hacer un despliegue con la delantera. Otro paso, otro paso a este. No puede ser, pues me la tiré yo. ¡Pare! Vaya pared que ha hecho ahí. Si fuera así todas las paredes. Cuidado, cuidado, cuidado. Se mete. No, no, no. Para el portero. O para despejar. No da igual. Cho. La tiene Cho. Cho Cho. Se llama Cho. Cho Cho. Mabil Cho. Silvermanch. Rooney. Este es más conocido, ¿no? Vale, vale, a ver ahora. Otra vez, tío. Presionando. Y la coge todas. El pitulfo. Vale, déjame ver ahora. Puff. Por esto lo falla. ¡Ah! ¡Ahí está! ¡Vamos! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! Vale. Digo, a ver si le vas a cagar. Vale, bien. Me la he jugado, eh. Tú estabas en silencio y dices, a ver si le voy a fallar, ¿no? ¿Y qué haces hacer? ¿Qué cosas, tío? Digo. Nada, tira, tira porque era lo mejor. Bueno, 3 a 2. ¡Bien! Mira que se te iba a parar a tirar el palo. ¡Hala tío, jajaja! Vale, tío. Entonces ya apagamos la consola. Vale, la tiene ahí el Chege. Sigue, Chege, sigue, Chege, sigue, Chege, 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 Chege... ¡Ah! Y la saca de Chege. Era buen centro, era buen centro. Yo sigo aquí, yo sigo aquí, yo sigo aquí, aquí, para rematar. Espera, tío, avítelo. No pita nada. ¿Y eso, tío? No lo sé. A ver, habla. Hola. ¿No te vayas doble por tu Skype? Gracias, tío, gracias. Sí, sí, tío. ¿Y para qué miras a Pantera al grador? Porque pensaba que se miren mis Skype, tío. Me cago en mierda. Pues miras la puta pantalla del ordenador, tío. Yo sé cuándo se va, porque yo me oigo doble. Entonces yo te diría, ¿sabes a ir al Skype? Sí, no te preocupes. O sea, tú no te preocupes que al Skype yo sé cuándo se va. Bueno, pues vaya. Puebole. Te he aguardado, puta. De todas formas, se ha empezado a ir a ir ahí y nadie lo pillaba. ¿Cómo, pero por qué deja el hueco que no me movió? No puede ser otro. Venga ya, hombre. Venga ya, hombre, tío. Venga ya, hombre, tío. Venga ya, hombre, tío. No puede ser, pero es que es... Es que me cago en mierda, tío, puta madre. Y esto no es normal, tío. Tío, no lo sé. Pues puta madre. ¿Venga, tío? Creo que toca poner la Ultra. Partido ganando y ahora dos fallos, tío. Dos goles. Lo típico. Para que lo pasamos otros. Es que me cago en la Ultra. Es que vamos a subir otro partido perdiendo. Y ya, tío. Se le quita aquí. Se le lleva él. Ahí en el suelo. Qué buena, hostia. Venga, venga, va. Podemos. Si queremos, podemos. Una cosa es que el FIFA quiera. Estoy aquí. Vale, vale, vale. A ver si entró. No estaba mejor a jugar el árbitro. No estaba ahí. ¿Qué es el mensaje de John Arty? ¿Otro? Yo le contestaré después cuando tú te vayas ya. Mira, no puede ser otro más. No, no, llega, llega el portero. Pues ya, pues te lo escogerás, portero, que te veo venir. Venga, va. A ver si podemos hacer algo aquí épico en el partido. ¡Oh, tío! ¡Calla, hombre! Algo épico ahí. Una remontada histórica. Para los chengues. ¡Joder, tío! ¿Qué pasa? Eso era un pasabono. Espera que yo no estoy, madre mía, el miedo hacia allá. La mala suerte ya nos persigue. Se va a hacer. Sí. Sí, sí, de verdad. Así se va a llamar. Yo estoy a agradecerlo. Venga, venga, venga. Estoy a través. ¡Ah! Yo sigo recto. A ver si la cojo. Si, en el tiempo. ¡Joder! Por un lado y por otro, como va. Me quedo aquí a la espera. Me quedo aquí arriba a la espera de que haya un contraataque. Cuidado, pues. Cuando puede, no llega. ¿Y se queda? Ahí, se la pasa a él. Ahí, de primera. Es el negafolón. Trapaso. Mira, ahí está. Vamos a ver si a contra. Vamos a ver si a contra. Es empate, por favor. Es empate, detención. ¡GOL! ¡VAMOS! ¡VAMOS! ¡Joder! ¡VAMOS! ¡Estamos! ¡Sí, señor! ¿Ves como si iban a asustar los perros? ¡Uy! ¡Ajajajajaja! ¡VAMOS, joder! ¡Qué bolazo, macho! ¡Uf! Yo pensaba que esa cruzada no iba a entrar. Digo, esto no entra. Así la metía yo, tío. Agarrar a la ciencilla. ¡Puah! ¡Sí, señor! Así que me gustaba bien. ¡Perfecto! ¡Vale! ¡Bien! ¡VAMOS! ¡Increíble, man! ¡Venga! ¡Vale! ¡Seguimos, seguimos! ¡Vamos, por favor! ¡Falta, árbitro, falta! ¡No pita nada! ¡Se ha acabado! ¡Se ha acabado el partido! ¡Un partido a cuatro! ¡Un partido! ¡Un partido de los buenos! ¡Guapos! ¡Con golazos! ¡Y con golazos! ¡Por lo todo, el último! Así que este vídeo lo vamos a dejar aquí. Ya sabéis lo que hay que hacer. ¿El qué? ¡Darle el chengue! ¡Darle el chugo! ¡Darle el chengue chungo, chengue chingo, chengar y chengar todo! ¡Eso es bueno! ¡Muy bien! Así que like, comentar, comparte el vídeo, suscríbete si no lo estás. Pasamos por el canal del chengue, el Disney, Fera Gaming y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!